¿Dónde quedó la austeridad? Un Estado más grande no se traduce en mayor bienestar. Por el contrario, el gasto público en burocracia desvía los recursos y deja menos dinero para invertir en lo que realmente transformaría la vida de la población más necesitada. Editorial diario El Colombiano El 29 de marzo de este año, hace apenas tres meses, el presidente Gustavo Petro firma un decreto de austeridad del gasto para el 2023, con medidas drásticas con respecto al pago de diálogos, contratación de personal, realización de eventos y todo lo que implique derroche de recursos públicos. Por ejemplo, en materia de contratación, el derecho dice que la estructura de las entidades se podrá modificar solo cuando su costo sea cero y genere ahorro, con excepciones. Sobre los viajes aéreos, el decreto dice que todos los servidores, salvo casos determinados, deberán transportarse en clase económica y fija requisitos estrictos para reconocimiento de viáticos. Pero mientras el papel dice una cosa, la realidad de los últimos días no inmuestra otra. Viáticos que son más que suficientes porque sobran, o al menos eso es lo que se deduce del dinero que se le perdió en una maleta a Laura Sarabia, por no hablar de los 20 viajes internacionales del presidente con un séquito de funcionarios y periodistas. O la reciente renuncia al director del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, quien habría recibido más de 250 hojas de vida de congresistas que querían puestos en esa entidad para su recomendado, a cambio de la aprobación de las reformas del gobierno. Y esta es solo una de las entidades en las que, por la parte ingenuidad de Rondón, se destapó la repartida. ¿Cómo será en las demás? Pero tal vez el premio mayor de la nueva austeridad es el recién creado Ministerio de la Igualdad y la Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. La nueva entidad tendrá nada menos que cinco viceministerios, juventud, mujeres, pueblos étnicos y campesinos, de territorios excluidos y de las diversidades. Es decir, tendrá más viceministerios que los dos que tienen la cartera de Hacienda y los tres del Ministerio de Defensa, dos de las entidades más importantes del país encargados de manejar los recursos de la nación y la seguridad de los colombianos. Como si fuera poco, la nueva entidad tendrá 20 directores técnicos, 32 directores generales para todos los departamentos, 21 asesores, un total de 744 funcionarios y un presupuesto que para lo que resta el año ascenderá a 500 mil millones de pesos, muy por encima de los recursos que se asignaron a ministerios como transporte, ciencia, tecnología e innovación y justicia. Una planta de personal a todas luces desproporcionadas, que fue objeto de cuestionamientos, comenzando por el ex ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien dijo que no hay precedentes ni una lógica estructural y que se requiere simplificar drásticamente los viceministerios del número de directores. Ocampo propone que el Departamento de Prosperidad Social, que hace parte de la presidencia, pase a ser parte del Ministerio de la Igualdad, para que sea el DPS el que ejecute los gastos de esa cartera, lo cual sea una lógico. Ahora, quienes dirán que la búsqueda de la igualdad merece todo el presupuesto, y en eso la mayoría de los colombianos estamos de acuerdo. Pero lo que sí podemos discrepar es en que se piense que crear estructuras burocráticas como las de ese megaministerio automáticamente se traducen a acabar con la pobreza o en resolver el problema de la desigualdad. El Estado colombiano se ha caracterizado en los últimos años por tener un alto componente bienestar social. El porcentaje de subsidios en el presupuesto nacional es significativo. Según estadísticas del Banco Mundial, Colombia destina a subsidios y transferencias, que son gasto social, el 58% de su presupuesto. Pero un Estado más grande no se traduce en mayor bienestar. Por el contrario, el gasto público en burocracia desvía los recursos al pago de nóminas, de infraestructuras físicas y el gasto de viajes y deja menos dinero para invertir en lo que realmente transformaría la vida de la población más necesitada. ¿Qué pensaría y qué debates haría Gustavo Petro de esa burocracia si en lugar de presidente fuera senador? Con seguridad le daría palo a diestra y siniestra al gobierno por la falta de austeridad. Recordemos que al principio de su mandato, el gobierno Petro anunció con bombos y platillos que renunciaría la burocracia de la presidencia y para ello acabó con consejerías presidenciales como la de la mujer, la de la juventud y justo ahora, esos son algunos de los viceministerios que se crean. La vicepresidente Francia Márquez sostiene que este ministerio nace para los y las nadie de este país y trabajará para que las mujeres tengan independencia económica y empoderamiento político. Trabajará por los jóvenes y por los pueblos étnicos, afrodescendientes, indígenas y palenqueros. Todos son buenos propósitos y siempre va a sonar bien en un país con tanto por mejorar como Colombia. Esperemos que el ministerio de la igualdad y la equidad contribuya a cerrar esas brechas y que no defraude a las poblaciones marginadas que vieron en la elección de Francia Márquez, con los pedales. ¡Gracias!